Hola hermana Joana, hay que andar ya con los bichos en la aventura Hice lo posible por venirme rápido camarada Estaba desesperada porque esas cosas de los fobianos no me dejaban pasar ¿Y por qué no las dejaban pasar hermana? Que me están arreglando la calle Ay que hay demasiado tráfico Ahí pasaron unas motos que hay llevándonos al cono Que iba a aprovechar de ellos Se vino con todo, puso turbo hermana Sí, puso ñiñe pipi Ah no, la hermana Laura sabe Sí, la fe de la hermana Daisy Sí, agarramos mucho pescado Sí, agarramos mucho pescado Yo no tenía fe Yo sí tengo fe que amarrar algo le dije yo Y cabalba, íbamos poner el trasmael y agarramos Sí, agarramos hermana No, como yo, usted conoce como es la Daisy a veces Ajá Mira, mira, mira Acercate porque te arregla la raíz Mira, mira, mira Cuánto lodo Yo conozco a alguien que es buena para chacalinear Alguien que es buena para chacalinear No, usted Usted, ah, también la norma es buena Acá jame las zapatas o vamos a ir de nuevo allá No Tiene 10 de edad aquí, sea no necesario que nos demos aquí Voy a dejar mis zapatos de la tienda ¿Vieja? 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 Tenga, a ver el teléfono ¿Ahí está? ¿No, bajalas? ¿Bajalas? ¿Por qué hacen estorbo? Dicen Hola, ¿Bajalas? Hola, ¿Bajalas? Hola, ¿Bajalas? Hola, ¿Bajalas? Hola, ¿Bajalas? Sí, agarramos bastante Como no han dado la asalación con ellos Ay, 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 Dios mío ¿Quién? ¿Por eso? ¿Y por qué? ¿Quién crees que les estoy diciendo, pues? Por la Yeni Ajá Ajá También Dale Yeni de raíz para esto Espérame ¿Y no se trajo a las bichas, pues? No, no ¿No quisieron? Ah ¿Para qué les voy a contar mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Nada ¿Proba? Yo te he llamado, pues ¡Jajaja! 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 ¿Está mona? ¿Está mona? ¿Está mona? ¿Está mona? ¿Está mona? ¿Está mona? No, hermana, yo no Como yo no les paro bolas cuando son así ¡Va, viaja! No, hermana No, yo no les paro bolas cuando andan así No, hermana, no es eso ¿Quién es 100 metros? Hermana, no es eso ¡Mira, hermana! ¿Para que ya sale la sopa? Yo no tenía fe ¿Para que ya sale? Yo no tenía fe de la hermana Daisy, pero mire ¿Es como de aquí? ¿Es como de aquí? ¿Para el sabor de la sopa? ¿Para la sopa? Para la sopa Pero la verdad que traíamos la aventura con los bichos para... ¿Pero no le haces? Para hacer la... Para hacer la sopa Ajá Y la verdad que ya sale para la sopa ¿Para la sopa? No, pero esa vez si no agarramos No agarramos No agarramos, pero no nos tocó de otra vez que comer tortillas fritas en arriba Ajá ¿Qué más bendición con un pescado? Ajá Porque imagínate que a veces hay personas... ¿Familia? ¿Va de escasos recursos? ¿Que ni ir a agarrar un pescado? ¿Que ni ir a agarrar un pescado? ¿Que ni ir a agarrar un pescado? ¿Pueden? Ajá Por veces no, porque no tengan cómoda, sino que no hay río cerca de ellos y toda la cosa Imagínense nosotros que aquí tenemos la playa, tenemos los ríos Y ahora sí nos da huevonería Ajá, nos da huevonería Y nosotros tenemos nuestras manos, nuestros pies Lo único que tenemos es huevonería, va Lo que siempre existe en nosotros Y también lo que tenemos es nuestro trabajo, gracias a Dios Tenemos la posibilidad de trabajar y todo Así que he dicho, a preparar la sopa se ha dicho Sí Y primeramente Dios que nos va a quedar rica Sí, ya andamos a la mexicana No, no la van a tirar aquí pues ¿Ah? A ver A ver si la tiras ¿Y sabe a quién? ¿A quién tiraras el trasmario? Y te digo que ella está bailando, andaba a la DS pues Vamos a hacer un rodeado ¿Vieras cómo bailas tú una ruedita? ¿Quién? ¿Quién? La mexicana ¿Y usted puede tirar el trasmario? No No, yo sí no puedo tirarlo tampoco A ver si yo nunca sí lo tiré Polulo, te quieren en los pechos Al mero guapetón Ah, y aquí viene más pescado Ve Y aquí andaba la mera mera también la Lisa Esta mujer ha estado guerreando también con la Daisy también Sí, con la Daisy y la hermana Laura Mira, ahorita mi respeto para la Lisa Se anduvo allá chapaleando, le pasé encima con la lancha Casi le golpeaba la cabeza Le pasó un lagarto por las patas No me sigo ahorita Le pasó un lagarto de verdad hermana Hermana Sí Y este coco me pega con la lancha ¿Va a sacudir un pescado? ¿Va a sacudir un pescado? Y este pescado era el que venía nomás en eso ¿Cómo? No Ella pensaba que no Venían tres Uno venía ahí Uno Uno cayó Solo un pescado era vos Es que como Seco lo puso Qué vergüenza No Un pescado era Pobrecita Tres libras era, dice Seco Es como tres libras era, dice Seco Chambroso Pobrecita la truquita Es que la de la Daisy Ah Ya me acordé ¿Cómo? Chambroso y mentiroso Pobrecita Ya me acordé porque venía un pescado No, pero Pero también No 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 No, pero La verdad es que agarramos varios No, pero el Seco también es trabajador y la de la Daisy es trabajador Sí Gracias Así que la truquita no va por mal camino No 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 Va por un re mal camino Si J Mal camino Imaginate yo mirar ni van a estar en comida Sol Yo pensé que le estaba enseñando ¿Qué le estabas enseñando, Julio? ... La caña La caña Esa caña, sí está dulena, Julio ... Esa caña, sí está dulce, Julio hermana por favor pídale caña coco dale caña a la niña por favor hermana laura hermana laura dígale que le dé caña coco dale caña por favor a la niña no ve que la niña la niña es bien tranquila coco y te regresaste a traer la caña es que la había cortado y me dijo hueva te la lleváis como yo bien olvidaba andaba pensando en una chivaleta para lavar la ropa ayer estaba lavando la ropa sucia como está pululón como siempre guapo pero no pero 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 Hay que dejarlo en la sopa, si hay que dejarlo en la sopa, aquí venia un pedazo de, pedazo de que vieja, asi como ese chiquito, ese chiquito ve, ese que esta abajo de ese pescado Ahí corta esta buena tambien, ese chiquito asi, pero ese grandotote no, te cuento un chiste, corta un pedazo, elija con el cuchillo, no es carne hija Ya esta comiendo caña, que nos vamos para casa, porque despues vamos a comer, ya le dije en Arsena a su plazo Ya se va la churrupe, pues si bicho, entonces ahorita vamos a ir a, una competencia de la picha Vale Que gran plomo No puedo quitar Esa que esta allí con plomo se puede tambien Si si A ver Uy 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 No te voy a caer en el Uy 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 Mexicana va haciendo tsunami Carza Ay como le dijo a la mexicana muchacha, acabense ahi en los comentarios por favor Que dijo? Me dijo Que ahí la hacemos? Ahí, ahí la hijita me canta, no me acuerdo Ve que vamos a hacer la competencia Vamos pues ¿Listo? Vamos a hacer la competencia Vamos Démosle porque Estamos diciendo que aquí no queremos hormiga Vieja, y a donde hay de esto? Ok Yo traia, yo traia pero como usted dijo que no hay de esto Ah Ajá Es que lleve la nueva era la mía, asi que le va a dar buena suerte Te quiero saber Si Vieja no se vaya a ahumar vieja No se vaya a ahumar vieja, le va a hacer daño el humo Se va a quemar vieja Uy perdón vieja, ya esta quemada No se la acuerdo Usted que le ha visto a la Yeni, Pululo Vos mexicana, ya que esta allí quiera marquita Es que como es bruja Esté encantado de esa Yeni Esté enamorado de la Yeni, este va Pululo Estoy enamorado, loco Esté metiendo Usted que le ha visto a Pululo, Daisy A usted que le ha visto a Pululo, Daisy A usted que le ha visto a Pululo ¿Ah? El carro Mentira 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 No esta bueno, esta bueno No, no, no Dígale algo hermana Laura Yo no soy asi Un chistrín Que disimule un poco, dígale No, yo le dije que me van a hacer un poquito Disimule que sea un poquito Disimule que sea un poquito Dígale que disimule, por lo menos Si, usted vaya a dejar de venta, pero no hay huevo Que aunque le guste el carro, pero que disimule, dígale Un poco Me gusta su carro, su calcioneta rojita Me gusta sus pies Que empiecen los pies, aunque le guste el carro Me va a picar en los brazos, me metí ahí en esas cartas Pobrecito, Pululo Si Va vieja ¿Cómo se siente para el reto de ir a pescar vieja? Yo me siento profesa Va a ir a agarrar pescado Me dijo la garganta que si lo tengo que tirar, si lo voy a tirar Si, con todo y la paleta Con todo y la paleta Así te dijo va Vaya, tíralo No vieja No baje la locura ¿Por qué? No Después la voy a ir a buscar Después la voy a ir a buscar Después la voy a ir a buscar Va a creer que con todo y la paleta quiere tirar No, voy a ir a buscarlo No hay sentido usted también con todo y ahí No hombre, hermano No, voy a ir a sacar el pescado Vamo Vamo Vamos, vámonos pues Vamo No estamos pensando aquí mucho ¿A dónde? Aquí dijo Yo voy a ir descalzo Vámonos pues Andemos pensando mucho Demole, 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 demole. Póngale tripa de pescado. ¿Y a dónde llevan carnada, vieja? Yo llevo, la lisa lleva. ¿A dónde lleva? Aquí, en la bolsa. ¿Qué lleva? Chacalín. Chacalín. Sí. O si no, allá podemos buscar lombrices. Ajá, también. Vamos. Pero igual ya las bichas ya las van a traer también. Ay, yo me meto en agua y... Yo ando buscando. ¿Anda buscando? Sí. Ah, pues vamos a buscar las bichas allá. Vamos a ir. Primero me salieron buscando. Por eso no podía ser frito y así los muestran. ¿O por qué no vamos a buscar chacalines? No, 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 no. No, 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 no. Cuidado de mañana. Chuga, ya queda uno. Va, ahorita. Pasa. ¿Vieja, buscamos lombrices? Aquí. Hasta aquí no se haya más. Aquí no hay. Ah. Mira cómo está la tierra. Cómo vean lombrices. Cómo vean lombrices. Ay, sí. ¿Y nosotros? Vamos. Ya le iba a decir. Mira, nos quedamos en el espalón. Aquí. Ay, no, vija. Mira, mira. ¿Y tripas de pescado no les puede poner, pues? Mira, allá, allí en la orilla, allí estaban chacalines. Ah, bien, tripas de pescado también se le podían poner, va. ¿Y aquí es? Sí, pero se bajan rápido. También. Los bichos no van a dar chacalines. Entonces, ¿por qué no buscamos una bolsita o un cumbito para meterlas mejor? ¿Este? Ahí, vete. Sí, sale mejor. Este hay que rajar, bebicha. Espérame. ¿Qué comito? No, chaval. No, chaval. ¿Vale a ir a pescar? Allí. Allá abajito está la madriguera. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Este hay que rajar, beija. No, beija. Lo que podemos hacer, no trajo con tome. Hijo. Y no habrá una tienda aquí cerquita, para que vaya coco rapidito. Para que vaya coco. ¿Qué va a hacer con la tienda? Julio, dice. Coco, anda a comprar este, este, consome de camarón. Ahí, andale. Coco lo tiene que andar. ¿Cómo lo sabes? ¿A dónde vienen a decirme? ¿Lo vamos a pescar? Aquí estamos a morir para, hombre. ¿Y quién está peleando ya? ¿Quién está peleando? ¿Ahí voy yo? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! Dulce hace la vida. Ah, la Jenny. Ah, sí, bueno. Mira el truquita. ¿Cómo anda trabajando ese muchacho? ¡Liramos ya! ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! ¿Tiene una cuerda? No, 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 cuerda. No, 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 cuerda. ¿Ah? Ahí hay. Apuesto que esta captura le va a tomar en el teléfono. Ay, la truquita. Ella le va a decir, mi amor, ese día me encantó cuando estuviste trabajando. Le va a decir. Mira, mamá. Nada, nada, nada. Uf, amor. ¿Qué anda haciendo, vieja? ¿Ahí anda pescando? Aquí va a estar con la tienda. Vaya, vieja. ¿Delen ya? O no, vieja, pero no vamos a ir allá, pues. Nada, así. Allá dicen que vamos a ir hasta allá. Míreme, yo lo estaba... Ya le voy a preguntar. ¿Vieron nos habrá hecho caliente aquí? Bien, ahora como unos cuatro. Dame, pues, aquí. Pero es que solo así hay, o los pequeños. Sí, los pequeños hay, pero está bien. Pásamelo, pues. Ay, mal. Hombre, ahí seco. Solo así hay pequeñitos. No. Hay que ir a la Laura, dame. Ay, cuca. Ay, con cuya, marica. Te voy a meter a la botella. Para darse los dianzoles a la bicha. Esto le van a hacer a la Dora y a la tienda. Va, vieja. Ya ahí nos vemos morada. Va, vieja. Tómate las ginas, te estoy diciendo. No, 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 no. No, no, no. ¿A quién? ¿Cómo van a hacer, vieja? Viejo. Viejo. ¿Y ustedes ahorita dónde van? Estos zapatos. Ah. De ahí las bichas van a ir a pescar ahorita. Va, viejo. A ver la competencia de ellas. Va. Entonces vamos a regresar en otro video, viejo. Va, pues. Va, regresamos en otro video.